Quiero hablarle a la costa de Oaxaca, a corazón abierto, soy Alberto Esteva. Invitarlos a que pensemos solamente el tamaño del litoral que en la costa del Pacífico tiene Oaxaca. De ese tamaño son las oportunidades, de ese tamaño es la posibilidad que tenemos de ayudar a una nueva actividad productiva. Si nosotros innovamos, si nosotros a partir de respetar las culturas de nuestros pueblos originarios, respetando estas tradiciones, estos uses y costumbres, podemos cambiar el destino de Oaxaca. Hay que hacer la escollera en Pinotepa Nacional, en Corralero, el camino que conduce a la playa, el santuario del cocodrilo y las cosas van a ser diferentes, pero tenemos que ir al encuentro del mar y al encuentro de los pescadores de Oaxaca. Yo te invito a que nos acompañes y que todo Oaxaca esté pendiente de lo que puede ser diferente en la costa oaxaqueña. Un abrazo a corazón abierto.